Después de una relación perdida Y una temporada en el infierno De la depresión y el desconsuelo Descubriste que aún existe vida Acostúmbrate a vivir sin el amor Y hazte amiga de tu soledad No te escondas en ningún dolor Ve y disfruta de tu libertad Dale vuelo a tu imaginación Pero huye de la oscuridad Cuando sepas que alguien te hace mal Como a la manzana anda podrida Apártala Corre los fantasmas No les prestes voz No hay respuesta en su silencio Toma el luto de la depresión Y junto a la basura déjalo Y acostúmbrate a vivir sin el amor Y hazte amiga de tu soledad No te escondas en ningún dolor Ve y disfruta de tu libertad Dale vuelo a tu imaginación Pero huye de la oscuridad Cuando sepas que alguien te hace mal Como a las manzanas la podrida Apártala Cuando sepas que alguien te hace mal Como a las manzanas la podrida Apártala Cuando sepas que alguien te hace mal Cuando sepas que alguien te hace mal Como a las manzanas la podrida Como a las manzanas la podrida Gracias por ver el video